Nos vamos ahora a las aguas de la bahía local porque hubo un torneo en homenaje adicional al mes del mar en Talcahuano. En la bahía local vamos a comenzar a revisar imágenes muy hermosas, por cierto, en la poza con la tradicional regata correspondiente a la celebración del mes del mar. Este evento deportivo se desarrolló bajo el parámetro marítimo de Barlovento-Sotavento, en cuatro piernas. Así se llama técnicamente la disciplina, con viraje de las bollas por vavor. La competencia contó con la participación de 25 embarcaciones provenientes de diferentes partes de la región, destacando Colium, Otomé, además de instituciones relacionadas con la disciplina, como el Club Láser Bio Bio, el Colegio St. John's School, el Club Pirata, el Club Náutico Hualpén y el propio Sendir Náutico de Talcahuano, homenaje a las glorias navales. Talcahuano se ha destacado en esto en el último tiempo, trabajando principalmente con los niños y niñas con un cariño especial inmenso por el océano, que nos deleita con estas imágenes. Esa es la vela, y con los papás y los familiares que fueron, por cierto, a mirar abrigados ahí al sector La Posa lo que acontecía con sus regalones.